eeuu presenta oficialmente el proyecto de ley de reserva estratégica de bitcoin ojo porque con esta noticia vamos a confirmar una mayor manipulación dentro del mercado de criptomonedas obviamente eeuu necesita aprovisionarse de bitcoin de acuerdo lo cual lo va a querer hacer a precios baratos obviamente no a comprar en picos picos altos bitcoin nunca va a perder la élite nunca van a intentar que tú ganes siempre que ellos ganen entonces muy importante esta noticia comprenderla porque yo estimo que va a haber una mayor volatilidad una mayor incertidumbre dentro del mercado de criptomonedas porque quieren comprar bitcoin y como hemos comentado lo van a querer hacer a precios bajos de hecho fijaros que a pesar de que se ha presentado oficialmente el proyecto de ley para esa reserva estratégica de bitcoin que en un principio debería ser noticia positiva pues el mercado de criptomonedas actualmente está sangrando con bitcoin en la cabecera en los 60 mil dólares la verdad que ha caído mucho el mercado en los últimos siete días bitcoin ha estado en los 68 mil hace prácticamente nada y ahora está en los 60 mil dólares corrección del 1,5% en el gráfico diario y en el semanal ya llevamos acumulado casi un 10% prácticamente el 10% luego xrp en los 54 55 centavos también ha corregido las cosas como son hemos corregido unos 10 centavos desde inicios desde inicios de esta semana 3,5% el gráfico diario y prácticamente igual que bitcoin un menos 10% en el gráfico semanal muchos han grado en el mercado de criptomonedas el único que hoy está en verde es el token tron el resto prácticamente entero el mercado se encuentra en color rojo y bueno antes de daros estas noticias quiero haceros ganar dinero podéis ganar 15 mil dólares gracias al nuevo sorteo un sorteo evento perdón evento de futuros en coinex vale coinex es otro sponsor del canal el cual está dirigido para clientes latinoamericanos estadounidenses bonos de toda parte del mundo también europeos aunque yo como siempre para europeos prefiero deciros bitbubble ya que es regulado y seguro de acuerdo cumple con la legislación mica luego tendríamos pues este intercambio que también puedes probar pero más bien va enfocado a terceros países que no sean europeos de acuerdo entonces coinex tiene actualmente un evento el cual nos dan recompensas de 15 mil dólares en todos los mercados de futuros se inició el día 1 se termina el día 11 el 11 de agosto así que tenéis aquí también el ranking para saber si vais ganando o no aquí tenemos las recompensas el primero se lleva 3000 dólares segundo 1500 tercero 750 o sea quiere decir que puedes ganar recompensas aún quedando en el puesto 200 vale aún así ganarías una recompensa de 15 dólares de acuerdo que no está absolutamente nada o sea no está absolutamente nada mal perdón entonces bueno pues os dejo abajo la inscripción de este vídeo tanto el link de registro como el link del vídeo bueno el link de registro y el link del evento perdón en el cual se van a explicar las condiciones para poder participar en este evento y además también tenéis los 100 dólares de bienvenida que podéis conseguir con el link gracias a ese exclusivo para iniciantes así que os lo dejo todo abajo en la descripción de este vídeo ahora fijaros en esta noticia que comentábamos pero luego hay motivos por los cuáles está cayendo el mercado datos como los malos datos o nefastos datos de desempleo en los eeuu y que también las tensiones geopolíticas que siempre hemos estado comentando en el canal luego las distribuciones de bitcoin de montox y génesis que han provocado pues oye una mayor incertidumbre mayor miedo dentro del mercado de criptomonedas y todo esto justifica el retroceso el fuerte el fuerte retroceso en el precio de bitcoin que actualmente está en los 60 mil dólares y que xrp se encuentre ahora mismo en esos 54 centavos la verdad que es muy importante estar al tanto de los datos microeconómicos porque sugieren la situación del país eeuu la situación del mundo prácticamente y luego las tensiones geopolíticas pues también son importantes ya que a mayor tensión menor inversión se realiza dentro del mercado es lógico hay miedo la gente prefiere no comprar prefiere aguantar para ver que lo que sucede en el mundo la guerra lo que hace es aumentar la inflación se devalúa las divisas problemas no es nada bueno la verdad que actualmente las inversiones que yo por lo menos estoy realizando y las que me gustaría realizar de cara a los próximos meses es criptomonedas y oro y el oro también es muy lo cual pues no tendríamos miedo porque siempre se está reevaluando el precio de bitcoin luego muy importante para ripple la stable coin la moneda estable ripple dólar ahora está en el sitio web de ripple ya lo han introducido dentro de ripple.com y el ripple dólar está a punto de lanzarse ahora a finales de este año 2024 muy importante esto por supuesto porque se va a lanzar dentro del xrp ledger vale también dentro de la máquina virtual de ethereum esa máquina lateral en la cual pues nos va a ayudar a tener mayor cobertura con las transacciones con con xrp y con el dólar ripple y nunca hay que olvidar que ripple dólar no es un sustituto de xrp xrp seguirá siendo moneda vehículo moneda puente y aquí lo único que vamos a hacer es introducir el dólar ripple vale para realizar transacciones en vez de utilizar por ejemplo el dólar de dólar coin o sea para qué vamos pero en el dólar el dólar coin de circle disculpad entonces para qué vas a utilizar una de terceros pudiendo tú mismo tener control sobre tu propia stable coin eso es lo que ha hecho ripple y me parece totalmente correcto que una fintech dedicada a los pagos transfronterizos no tenga pues su propia moneda entonces creo que es lo suyo no tener nuestra nuestra divisa nuestra propia stable coin y utilizar xrp como vehículo para moverlo para canjearlo contra otras divisas y finalmente tenemos otro glitch otro error dentro de los gráficos de xrp en este caso desde coinbase coinbase ha proyectado el precio de xrp en los 17 mil 415 dólares pero por lo visto no es un glitch cualquiera porque también con bitcoin ha sucedido parece ser que el precio es en libras esterlinas parece ser que el precio de bitcoin también había superado los 12 millones no aquí tenemos una cifra muy grande parece ser que son 12 millones el precio que se ha proyectado para bitcoin y para xrp las 17 mil 415 libras esterlinas bueno la verdad que fallos varios que hemos visto en este año 2024 en el 2023 más de lo mismo no mucho error en tampoco tiempo algo sugiere no tanto blitz yo por lo menos veo siempre más bien pienso y veo aunque no se ve pero obviamente te lo vueles no que hay una manipulación brutal dentro del mercado de criptomonedas que nos puede venir bien y puede venir mal porque ahora mismo la manipulación bajo mi punto de vista pues es algo normal teniendo en cuenta que hay un interés brutal por el token xrp por lo menos pero luego de cara al futuro pues oye menos manipulación y más dejar que el propio token actúe no por su propia naturaleza no para tener ese valor real dentro del mercado en base a la utilidad en base a la oferta demanda pero sumándole el factor utilidad pero bueno el momento creo que es normal que haya manipulación teniendo en cuenta el potencial que tiene y que todo el mundo quiere tener entonces es normal para mí es normal que haya manipulación así que nada chicos espero que os ha gustado el vídeo os ha gustado dejar vuestro like y hasta el próximo vídeo